hola buenas en este vídeo va a marcar un antes y un después en mi cuenta de nick vale ya que hoy voy a pasar de la barrera del 160 ya por fin después de llevar ya bastante tiempo no tanto como la mayoría vas a llevar no he tenido bastante suerte con los summons pero para empezar o sea tenía dos personajes con tres tupes hasta hoy vale esta tarde a base de en el stream me han acabado comprando el pase de batalla de la gente que la tengo aquí vale transparencia total vale lo único que le metía al juego el pase de batalla de la gente no lo he metido nada más de los dos multis del de el ticket dorado se lo metía modernia no salió nada puro morados el ticket de los o sea el summons de tickets azules lo tiene el banner general no sabe nada tampoco en cuanto al molde dorado me salió una madre que la tenía con un dupe el molde morado no salió absolutamente nada lo lo cambié en la tienda completo morado salió otro personaje del cual tenía un dupe creo pero el tema es que al cambiar de día con los sumos de amigo me salió otro dupe de la madre esta es el tercer personaje que tengo a tres para subir ahora mismo me acaba de salir ahora vale tengo a tres a la mar y ponemos a tres que algo tengo que cambiarlo del los niveles paso para subirla y demás el tema es nada más tienes tres dónde están los otros dos ahora todo está en los pitis vale porque si vamos a que la tienda después de pensarlo bastante rato vale me hacía medicina a coger los dos pues de la modernia sea la cuarta y la liter que la tengo con dos sea el tercero de la liter o de los otros que tengo aquí no hay ninguno que tenga dos la liter aparte es un personaje que usas en todas partes comprobaré si la liter la tengo con dos y el tercero de la liter pero vamos a vamos a hacerlo ya directamente ganjamos primero la liter por 200 de los tickets negros y ganjamos las dos modernas esto duele o sea esto duele canjearlo pero vamos ya ahorraré ahora hasta sé que van a venir otros pilgrims y que no debería hacer esto pero ya quiero pasar de la barrera vale seguir avanzando la historia vale cogemos ahí las dos modernas y ahora venimos aquí y tenemos el de la liter el primero que pues yo tiene bastante suerte con los equipos más del primer tier 9 hoy de delision así que se lo podría subir a rojo ya si tuviese un cristal de eso pero de ninguno se me ha quedado a nada el mono hoy imagino que con la modernidad 3 obviamente lo pasaré la siguiente vez que venga el mono vamos a meterle los dos la subimos a 2 y la subimos a 3 y esto harían los cinco personajes con 3 de límite que ahora tengo que ir a ponerlos esto se los ponemos aquí ahora ordenados por límite son 1 2 3 4 5 justamente 5 así que ya puedo pasar por fin del 170 a ver entonces lo que tengo que hacer ahora es resetear los niveles y sacarlas del del menú de la torre entonces tengo que resetear a esta primero la voy a sacar si primero la voy a sacar una a una de lo opuesto no las saco todas la mali no estaba realmente en lo opuesto así que no hay problema va a ser un poco largo el proceso pero es lo que hay quería hacer un vídeo del de como pasado no del del 160 que es algo importante en una cuenta a ver tenemos entonces a la modernia que la tengo aquí abajo a la liter que la tengo aquí y la mari que no está aquí volvemos al otro menú pero tenía ya 76.000 de poder sin estando estancado al 160 el equipo se nota muchísimo creo que subió como 14.000 de poder o algo así con el equipo solamente vale a ver vamos a subir primero la mari voy a resetear a la neón mismo la neón la tendré que volver a meter porque la uso justamente en una torre pero ya la volveré a poner reset tengo justo las gemas en verdad me sobran 10 gemas que eso no lo he visto antes de empezar a hacer el vídeo tenía 40 gemas y gastas 10 cada personaje vale vamos a la mari que está donde está la mari aquí buen nombre sabes el máximo no te pases no te pases del máximo que hay que compartir vale con el resto 160 vale eso va mal ahora reseteamos mi jara 10 gemas 10 gemas y subimos a la modernia que tiene que estar aquí arriba hasta el nivel 160 y por último la liter que debería estar por aquí arriba porque aquí o sea que tengo que resetar primero la que me queda que la que me queda es la velorta de las que usaba yo damos un level y subimos la liter ok vale y ahora las 5 las subo un level a cada una 1 2 3 hasta la busco a mano porque están más para abajo 4 y la mari hasta la mari y y la mari 5 y con eso ya se queda todos los personajes al 161 ya hemos pasado de la barrera por fin me pondría a ver ahora como la subo imagino la subir a la par a todas pero no me va a seguir enrollando vale simplemente quería haceros el vídeo de como paso del 160 por fin vale que luego no lo encontré de repente vale en algún vídeo digáis que ha pasado aquí pues así ha pasado vale he tirado suerte en ese dupe dos veces hoy del mismo personaje y ya pues me he decidido a gastar los pitis que tenía estaré unos meses ahora sin bueno tiraré los prims lo más seguro que tire en los banners de los prims irá acumulando ticket dorado si se haga uno pues bien y si no pues también así que hasta que veáis este vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like al vídeo suscríos al canal si queréis ver más vídeos de nike o de otro juego gacha y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi canal secundario donde subo los directores de twitch a youtube así que hasta este vídeo nos vemos por su vídeo chao chau 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 chau